de youtube bienvenidos a un nuevo video en tutoriales jds ahora lo que vamos a enseñar es a desarrollar una aplicación para android o según el tipo de teléfono que tengas bueno en este caso yo les voy a enseñar a desarrollar una aplicación de android la cual les voy a dejar un link en la descripción del video para que ustedes puedan abrir a ver si no esta funcionando cron como se pueden ver van a entrar al link si quiero ver si les hice un video y van a abrir esta siguiente plataforma que es appcreator.com una vez que estan aca se van a registrar y van a ingestrarse correctamente y van a tener una cuenta y la cual van a dar en acceder a su cuenta una vez que hayan recibido lo siguiente que van a hacer es dar aca la opcion de su nueva aplicacion en este caso tengo una aplicacion pero ya esa presenta creada correctamente ahora vamos a ingresar aca donde dice premium vamos a ingresar el nombre de mi canal y voy a seleccionar un archivo que este en png vamos a bajar de detenidamente donde esta nuestro archivo ya listo para poder en este caso aca lo tenemos ahora nos va a pedir una descripcion aca en este caso es el icono de la aplicacion del agro quiere decir el icono que se va a abrir la aplicacion en la descripcion de la aplicacion le vamos a poner algo no? por ejemplo ya lo vemos ahi le voy a dar en siguiente ahora vamos a seleccionar una color aca esto es algo muy importante es la color que queramos que tenga nuestra aplicacion o el estilo para la aplicacion en este caso yo le voy a dar negro bueno según su gusto ustedes lo van a colocar cualquier cosa no? una vez que esta ahi vamos a dar el siguiente y les va a aparecer categorias en este caso chat o red social quiere decir que puedes crear chat para escuchar chateza o eso no? acceso a la pagina web tambien puedes jugar la aplicacion para tu pagina web para una transmision vivo de tv por ejemplo puedes emigrar una aplicacion venta o detalle quiere decir para tu negocio por ejemplo también puedes crear servicios para que brindes servicios aplicacion de una radio tambien de ese servicio y en este caso voy a dar donde dice acceso a una pagina web entonces una vez que estemos ahi a vamos aca donde dice titulo lo vamos a dar perdón le vamos a dar el nombre que lo colocamos no? que es Perú 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 entonces una vez que estemos ahi pues vamos a tener el link de nuestra pagina que queremos colocar no? entonces vamos a ir a nuestro blog y vamos a sacar nuestra nuestro link como sacamos? vamos a ir aca vamos a ir a la pagina y lo vamos a dar en blogger una vez que estamos aqui en blogger vamos a esperar a que cargue ok? ahora vamos a dar en super blog cerramos la primera pestaña y luego tenemos este link que esta aca vamos a dar en copiar cerramos y ahora nos vamos a ir a esa pagina web vamos a dar control u entonces estamos aca en control ahora vamos a dar en siguiente y ya esta todo lo que es la primera parte y lo van a ir a ir a gestion de la aplicacion ahora nos va a pedir varios pasos que tenemos que colocarlo adecuadamente primer paso tenemos los datos generales que te arroja cinco opciones el primero que es el nombre del icono como tu puedes ver ya lo hemos colocado en este caso el nombre de paquete aca tenemos el numero de version el codigo de version todo eso no? icono de la aplicacion de la app en este caso esta todo correcto yo lo voy a dejar asi no mas si ustedes quieren modificar lo pueden modificar tambien y lo vamos a dar en aceptar una vez que estemos con todos esos datos nos vamos a ir a otra opcion que nos dice general voy a esperar un momento para marcar general ya en datos generales te va a pedir el idioma principal la descripcion de la aplicacion mostrar avisos de nuevas actualizaciones si tu quieres que no muestre a tu usuario que les da a tu aplicacion las actualizaciones lo supone no y si quieres lo vas a poner asi en este caso eso lo voy a dejar asi como esta ahora nos vamos a ir a la opcion de compartir bueno aca te va a brindar un link para que te compartas la aplicacion y te lo puedes ver ahora nos vamos a ir a la otra opcion que dice mensaje de inicio en este caso en este caso por ejemplo vamos a poner un mensaje que queramos que aparezca en nuestro en nuestra aplicacion al abrirlo en este caso en este caso voy a poner este nombre que dice gracias por elegirlos y lo vamos a dar en guardar ahora vamos a ir a la opcion donde dice valorar app en este caso en este caso en este caso y lo vamos a dar en guardar ahora vamos a ir a la otra opcion donde dice diseño ahí nos va a arrojar 7 opciones la primera opción los colores bueno esto lo voy a dejar por lo general ahí también el tipo de fuente también lo voy a dejar ahí el tipo de menú también lo voy a dejar ahí el icono principal vamos a ver el icono principal si está correctamente si se ha guardado como tú puedes ver también está guardado los iconos ojo acá en los iconos estos iconos son de notificaciones de compartir y de botón más entonces se logran colocar en la parte derecha de la parte de arriba puedes sacarlo también si puedes sacarlo ahí está para que tu books que es un producto tienes que acá editar con imagen todo eso pero si no lo voy a dejar ahí nomás eso crea actividad en este caso las notificaciones cada vez que haya notificaciones o algo nuevo te va a notificar la campanita casi es similar a yo que lo notifico con los videos ahora en imagen de inicio también ya lo tenemos en imagen de inicio que es el mismo icono y también nos vamos a ir donde dice imagen de fondo bueno imagen de fondo puede ser como el fondo de pantalla pero eso lo vamos a dejar ahí nomás lo vamos a ver ahora vamos a ir a un dato muy importante que no debemos de traer por ejemplo acá tenemos pero que es el icono inicial o lo vamos a modificar lo vamos a poner inicio una vez que está en inicio lo vamos a dar en guardar y lo vamos a envolver ahora si ustedes quieren agregar otra sesión que viene a ser la sesión por ejemplo acá si ustedes esto fuera una aplicación de negociación acá te son sesiones no que está toda la bajada ahora voy a agregar otra nueva sesión le voy a dar clic acá y voy a seleccionar el tipo de sesión que voy a agregar por ejemplo web quiero agregar un video por ejemplo yo voy a colocar una sesión de canal de YouTube por ejemplo voy acá y acá te pide un blog con el canal de YouTube y acá lo vamos a poner un link de un canal y lo vamos a dar en guardar una vez que tenemos guardados ya hemos culminado con las opciones de diseño y así sucesivamente puedes agregar varias sesiones que tú puedas pero tienes que configurarlo en link para que cuando tú tu usuario vaya a la aplicación te vaya a redirigir hacia donde estás por ejemplo si alguien va a entrar a donde dice canal de YouTube automáticamente cuando abran esa opción les va a dar a dirigir a mi canal de YouTube por ejemplo en inicio en inicio viene a serial con tono en la aplicación de lo que es de que se trata no de que es de una página web ahora vamos a ir a la opción dos veces locales y oxidas local no va a tocar nada y productos igualmente y llegamos a la última opción que dice descargar app solamente los pasos principales que tienes que hacer es agregar bien las sesiones modificar bien los iconos de arriba que es notificaciones compartir eso y agregar un buen contenido eso fue todo es algo muy fácil pero vamos a proceder a descargarlo para poder ver cómo se va a pedir a descargarlo y ahora les mostraré en un próximo video vamos a ver la aplicación y aquí puede ver se va a pedir a descargar vamos a esperar a que se descargue mientras tanto les voy a mostrar cómo va a quedar la aplicación y aquí puede ver